Desde el 2012 Estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Chile En los diplomas de liderazgo Que están orientados a colaboradores de alto potencial Y cuyo objetivo es entregarles herramientas de liderazgo Y además generar espacios colaborativos entre ellos Programas corporativos se diseñan efectivamente pensando en la empresa Y con la empresa, con la gente responsable del programa Se hace un diseño Y después se va entregando ese contenido Y obviamente que ese diseño está alineado con las necesidades del banco En este caso Y lo que se hace es un mix de cursos Y se escogen los profesores tal vez más indicados Dependiendo cuál es la necesidad que tiene el cliente Eso permite que se fabrique un programa bien alineado Con las necesidades específicas de los clientes Ha sido muy interesante y creo que es un gran plus el que tenemos Al poder presentar estas ideas Y este trabajo en el que participamos Frente a los ejecutivos más importantes del banco Para poder efectivamente llevar a cabo hacia adelante estos proyectos Y ojalá que sirvan al banco y podamos de alguna forma devolver esto que se nos ha entregado La verdad es que me he visto gratamente sorprendido Por el nivel de los trabajos presentados Por los análisis efectuados Y los resultados a que cada uno de los equipos ha llegado en su presentación Me parece que los proyectos presentados son todos de utilidad para el banco Y con un poco más de análisis y desarrollo Podrían ser perfectamente implementados La verdad es que estos diplomados son un modo de refrescarse Con la parte teórica que uno va haciendo después de que sale la universidad muy intuitivamente Pero hay muchas cosas que se van actualizando Y que nos permiten estar al día Y ver que en el fondo hay muchas cosas nuevas por aprender Y que por aportar a los equipos con los cuales compartimos en el día a día Y esa base teórica nos da la universidad Y además podemos ponerlo en práctica de inmediato en nuestras áreas Es una tremenda oportunidad que nos ha dado el banco De poder refrescar, incluso adquirir nuevos conocimientos En una institución prestigiosa, grande, renombrada Y que tiene mucha experiencia en estas materias como es la Universidad de Chile Creo que esta relación banco-universidad de Chile ha sido muy beneficiosa Las ventajas que yo le veo a este programa con Scott Chabank Es que ellos tienen una calidad de recursos humanos súper potente Ellos tienen un grupo muy seleccionado de ejecutivos de la compañía Personas con ambición, personas con interés en ser mejores líderes Personas en avanzar en sus compañías y hacer mejor aporte Personas en avanzar en sus compañías Personas en avanzar en sus compañías Personas en avanzar en su compañía 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 Personas en avanzar en su compañía